Esta semana los consulados de México están celebrando en el país la Semana de los Derechos Laborales. José Net Díaz Sánchez habló con el cónsul aquí en Atlanta sobre los esfuerzos para educar a las personas sobre este tema. Esto tan importante que se celebra esta semana es lo que son los derechos laborales. ¿Y por qué las personas deben tener esto en cuenta y saber que tienen esos derechos? Sí, claro. Desde hace ya varios años, este consulado y todos los consulados de México en Estados Unidos realizamos la Semana de los Derechos Laborales. Inicia la semana anterior al Día del Trabajo en Estados Unidos. Entonces nosotros iniciamos el plazado lunes 31 de agosto y vamos a concluir este viernes 4 de septiembre, considerando obviamente que el lunes va a ser feriado. Durante toda la semana tenemos una gran cantidad de actividades sobre este tema de laboral. Hay que decir, obviamente, porque tenemos una enorme tarea que hacer todos para generar mayor conciencia en la comunidad inmigrante sobre sus derechos. Mucha gente que son inmigrantes, sobre todo si están aquí sin documentos, a veces piensan que si son víctimas de algún tipo de abuso laboral no tienen recursos o no tienen derechos. ¿Qué se le puede decir a esas personas? Primero que nada, yo le diría que independientemente de su nacionalidad y su estatus migratorio, todas las personas que trabajan en este país tienen derechos y tienen manera y tienen el derecho de poder denunciar esa situación. Si son mexicanos, contacten al Consulado de México, búsquenos, tenemos una gran cantidad de maneras de que los pueden contactar, ya sea a través de nuestras redes sociales o nuestros números telefónicos. Tenemos una gran cantidad de alianzas y colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil y con agencias del gobierno federal y estatal para recibir casos o denuncias de abusos de personas, por ejemplo, que no hayan sido pagadas su remuneración o que hayan sido víctimas de algún tipo de abuso, que, por ejemplo, no hayan tenido un accidente de trabajo, no hayan recibido la compensación correspondiente. Tenemos manera de canalizar esas denuncias ante autoridades y de ser el caso también ante abogados que puedan tomar el caso. ¿Es un recurso que las personas están utilizando, sobre todo aquí en Atlanta, esos recursos de ayuda? Mira, tenemos un número de emergencias, entonces seguimos de cerca este tipo de casos. Debo decir que nuestra lectura es que todavía hay mucho que hacer y hay mucho trabajo que hacer para generar mayor conciencia de gente que se acerque a nosotros y denuncie. Evidentemente, a veces lo hacen con nosotros en el consulado, a veces lo hacen con otras instancias, incluso con ustedes en los medios, pero estamos convencidos. Sabemos que hay, digamos, el 10% de la población de este estado de Georgia, particularmente Georgia, son latinos. O sea, hay una enorme cantidad de millones de trabajadores latinos en este estado, tanto en la zona urbana como en la zona agrícola. Y no tenemos todavía, digamos, el número de respuesta normal para este tipo de situaciones. Es por eso que hacemos esta semana de derechos laborales y estamos durante toda esta semana publicando una enorme cantidad de recursos, de conferencias pregrabadas y de Facebook Lives para generar mayores denuncias y mayor información sobre esto. En particular quiero resaltar que este jueves 3 de septiembre vamos a llevar a cabo un banco de llamadas de las 5 a las 8 p.m. Aquí ahora de Atlanta, 5 a 8 p.m. va a haber un banco de llamadas para que la gente llame al Centro de Información y Atención a Mexicanos para que ahí denuncien o hablen de casos de abuso o de problemas que hayan tenido. José Anet Díaz Sánchez, Telemundo Atlanta.